Reyes Franco Valderas, encargado del Panteón Municipal en la Colonia Buenavista, dijo que ya se encuentra todo listo para recibir a los miles de visitantes que acudirán este 10 de mayo a visitar las tumbas de sus deudos. No tenemos una cifra exacta de cuántas tumbas existen en este panteón que fue fundado hace más de 100 años y en las cuales existen todavía algunas tumbas que datan del año de 1925. Pues aquí llevamos el 90% de avance, todo está bien avanzado, toda la limpieza, ahora andamos dándole detallitos ahí de limpiar los tanques de la basura, dejarlos bien limpios todos y lo que vaya saliendo ahí lo vamos tumbando como quiera que andamos todos el día recogiendo ramas y lo que haga, todos el día tratar de sacar basura, que quede todo limpio para que la gente ande a gusto. Aquí andamos varios, somos entre 4 o 5 personas que andamos y nos echamos la mano, uno hacemos una cosa, otro otra y cargar la basura, vaciarla, otro la vacía, otro las levanta y entre varios para levantar los tanques. Hoy están pesados ya hiermos. Ya está comenzando a acercarse gente a hacer arreglos aquí ya, ya toda la mañana ha venido gente ahorita ya a arreglar sus lápidas y a arreglar los detallitos que hay que arreglar para nada más traer las flores, te dejan las lápidas vacías completamente y luego ya traen sus arreglos para ponerlos. Pero creo yo que va a venir gente hasta el domingo aquí, porque el domingo es el día de los mares de Estados Unidos y mucha gente viene allá por acá. No, el día de los mares es cuando ya está el día grande, es cuando ya viene demasiada gente. Este, ya el día de los mares sí viene gente, pero no tanto, ¿me entiendes? Pero ya el día de los mares es el día ya grande, ya de todos los disjuntos y es cuando viene bastante gente. ¿No hay una aproximada de cuántas lápidas, cuántas personas hay sepultadas? No, pues aquí está saturado completamente, es demasiado lo que está allá, ya está completamente bien saturado el panteón. ¿De qué año data más o menos este panteón? Pues yo tanteo más o menos que deben dar como entre unos, son unos 30, sí, como 130 por ahí. Aquí hay mucha lápida ya completamente de muchos años. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.